En Fenascol celebramos el Mes de las Personas Sordas. Para este año, 2021, el eslogan es Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión. ¿Pero qué es la toma de conciencia? La familia, entidades privadas o públicas deben reconocer los derechos de las personas sordas en todo el territorio nacional, realizando los ajustes razonables para garantizar así los derechos y una real inclusión. Es importante resaltar que lo mencionado va en línea a lo dispuesto por la Convención en su artículo 8. Veamos. Artículo 8, numeral 1. A. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. b. Luchar contra los estereotipos, los perjuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. c. Promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. c. Promover la toma de conciencia respecto a las personas con discapacidad. m. Luchar contra los estereotipos, los perjuices y las personas con discapacidad.